Entonces, bueno, mis estimados, vamos a hablar de este último concepto que es el de periodos sensibles, que está relacionado al de plasticidad cerebral, como ya lo hemos hablado. ¿Y por qué se los menciono? Porque en casi todas las teorías del desarrollo hablan sobre periodos sensibles, ¿no? Como el periodo crítico, el periodo para desarrollar ciertas habilidades. Entonces, hemos hablado que es un periodo, que ese concepto de periodo sensible o crítico está fuertemente relacionado con la plasticidad a la espera de la experiencia, ¿sí? Que en humanos se habla más de periodos sensibles que de periodos críticos. Un periodo crítico, el concepto de periodo crítico viene de los trabajos de Conran Lorenz, que era el de los patos. No sé si alguno vio alguna fotografía de un señor con canas barbado que lo perseguían unos patos, ¿sí? O que la fotografía típica que tenían los gansos acá como en la cabeza. Y él lo que descubrió era que las aves, como patos y gansos, después de salir del cascarón, seguían a lo primero que vieran, ¿sí? Entonces, se generaban como una impronta, o sea, se quedaban improntados, ¿sí? Marcados con la primera imagen que se moviera, que vieran después de salir del cascarón y la iban a seguir, ¿sí? Incluso hasta adultos. Si pasa unas horas después de salir del cascarón y no ha visto ese objeto para seguir, entonces ya no sigue nada, ¿no? O lo va a seguir otra cosa. Entonces, es un momentico, es un momento de horas. Ese momento, ese espacio de tiempo para improntarse, ¿sí? Para marcarse, él lo llamó periodo crítico. Si no sucede la experiencia en ese momento, ya no se desarrolla, ¿sí? La habilidad. En humanos, al principio se hablaba de periodos críticos del lenguaje y cosas así por el estilo, de la visión. Pero después se dieron cuenta de que no es tan rígido, no es que ya no se pueda desarrollar la habilidad de ver, de escuchar, de hablar, sino que se desarrolla con problemas. Entonces, ya no se habla tanto de un periodo crítico, sino de un periodo sensible, ¿no? Entonces, los seres humanos durante los primeros años de vida, básicamente los tres hasta, ¿sí? Básicamente los tres primeros años de vida pasan por varios periodos de sensibilidad o periodos sensibles para el desarrollo de diferentes habilidades, procesos, funciones. Hemos hablado de varias de ellas, visuales, olfativas, auditivas, motoras, sociales, emocionales, lingüísticas y de pronto atencionales, ¿sí? Y son como entre las que están más marcadas por periodos de sensibilidad, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues se van armando como los diferentes modelos del desarrollo y las escalas del desarrollo que se aplican para ver si los niños están quedados o no del desarrollo, ¿no? Bien, esto, pues se asocia con momentos grandes de sensibilidad a desarrollo en primates. Todo periodo sensible atraviesa por una fase de apertura del periodo sensible, donde, por lo general, las neuronas, las glías, y como el contexto de las regiones cerebrales relacionadas con el desarrollo de esa habilidad, comienzan a incrementar su actividad, ¿sí? localmente, la exposición a una señal ambiental, por ejemplo, ver la cara de la mamá, ¿sí? Hace que se activen los genes y esto se mantiene abierto por un periodo, en este caso unos días, unos meses, ¿sí? donde comienzan a conectarse a las neuronas a crecer, a ramificarse, a salir de espinas, a conectarse, y se incrementa el metabolismo de toda esa región que está procesando esa señal, que es la cara de la mamá, y comienzan a incrementarse las conexiones excitatorias entre esas neuronas, ¿no? a generar esos potenciales, donde yo les mostré que se formaban como las alianzas, ¿no? la potenciación a largo plazo, ¿sí? Luego, bueno, entonces eso es cuando se abre, cuando se mantiene el periodo abierto, se mantiene este tipo de señalización, ¿sí? y poco a poco se van eliminando las sinapsis que no sirvan, las que no favorezcan esa habilidad, por ejemplo, reconocer adecuadamente el rostro de la mamá, ¿sí? Entonces, tocarlo, por ejemplo, ¿sí? Mandar la mano y tocarlo, o mover los ojos para ver, para enfocarlo bien, entonces las neuronas que no permitan adaptarse muy bien a ese estímulo, se van eliminando, ¿sí? Poco a poco se van desarrollando unas sinapsis inhibitorias que permiten ir controlando de mejor forma el circuito, se mieliniza, ¿sí? Entonces esto se va mielinizando, y ya cuando comienza a cerrarse el periodo crítico, cuando ya comenzamos a bajar la montaña rusa, entonces cada vez hay menos sinaptogénesis, ¿sí? Menos eliminación, aumenta la mielinización, también aumentan las conexiones inhibitorias, lo cual va reduciendo, las conexiones excitatorias aumentan la plasticidad, las conexiones inhibitorias, gabaérgicas, disminuyen la plasticidad, entonces se comienza a disminuir la plasticidad en ese circuito, ¿sí? Cada vez se mielinizan más los tractos, ya cuando se mieliniza un axón, pues esta axón ya no podrá crecer más, ¿sí? Y bloquean todos los mecanismos epigenéticos generando cierta estabilidad, es importante que el periodo crítico se cierre, ¿no? Que se reduzca la plasticidad, o si no, no podríamos mantener una habilidad, porque si no llegaría otro estímulo y cambiaría toda la organización de esa red cerebral y se perdería el aprendizaje que tuvimos, la habilidad de reconocer rostros, ¿sí? Entonces el niño pasa tres meses, se sube la montaña, se mantiene, y la baja, que es esto que les acabo de mostrar, y ya cuando la baja, ese circuito, esas neuronitas de la base, el logro temporal que permiten ver rostros, ya están muy bien conectadas, de tal forma de que él las va a usar siempre para ver rostros conocidos, ¿sí? Eso tiene que quedar ahí más o menos fijo, si no, después cada vez que conozca a una persona, se borraría todas las habilidades de reconocer los rostros de las personas que ya conocía, ¿sí? Entonces es todo lo contrario, usa ese circuito para reconocer nuevas personas, bien, esto es más o menos lo que, todo lo que yo les estoy contando, y gran parte de lo que sabemos actualmente sobre el desarrollo de estos periodos de sensibilidad proviene de los estudios principalmente con privación, privación de experiencias sociales. Por ejemplo, los estudios de privación, los más clásicos son estos, por ejemplo, de René Spitz, no sé si han escuchado los casos de los orfanatos rumanos, digo, los casos de hospitalización de René Spitz, en este caso de hospitalización de René Spitz, lo que pasaba era que, eran Estados Unidos, habían unos hospitales que quedaban muy, muy, muy lejos de las casas donde vivían los papás, entonces ellos dejaban a los niños allá, y se iban para sus casas y duraban días a meses o no volvían, quedaban abandonados, esto era por allá en los años 30, con toda la parte, cuando se vino todo el problema económico en Estados Unidos, y René Spitz comenzó a ver que muchos de estos niños, al dejar de recibir cariño, cuidados, comenzaban a desarrollar serias, serias, serias patologías como esto, comportamientos estereotipados, discapacidad cognitiva, problemas de socialización, y una serie de enfermedades, entonces había un periodo crítico para la socialización, el cuidado, y el desarrollo en humanos, que estos casos de hospitalización, nos mostraban de René Spitz, tenemos los casos de los orfanatos rumanos, también estos fueron, sobre estos se hicieron bastantes estudios, en la, como si a mitad del siglo, como si a la década de los 70s, 80s, hasta los 90s, y esto pues fue una guerra civil que hubo en Rumania, donde una gran cantidad de niños huérfanos, se quedaron en orfanatos, obviamente, abandonados, y básicamente eran salones gigantes, llenos de cunas, y estos niños comenzaron pues, muchos de ellos fueron adoptados, pero ya grandes, pasaron varios años, hasta que cayó la dictadura de allá, ya cuando fueron adoptados y cuidados, algunos de ellos tenían daños irreparables, daños irreparables en sus habilidades sociales, de lenguaje, atencionales, percepción, pensamiento, ¿sí? Que también, ese es otro ejemplo de cómo la privación de experiencias sociales, nos muestra estos resultados devastadores, ¿no? Y, yo les dejo los videos, para que ustedes los puedan ver, si quieren como chismosear sobre esto, ¿sí? Y están los casos de niños ferales, ¿no? De los niños ferales, son varios, varios casos relatados, como Víctor de la Veiro, el caso de Gin, el caso de esta niña, de una niña colombiana, que fue abandonada, y creció en las selvas de la Amazonía, ¿sí? Y ella tiene una historia muy bonita, que está publicada en un libro, que acá se los dejo, entonces, también es bien interesante. Bueno, entonces, los casos de de negligencia, de maltrato, etcétera, que también nos muestra un poco cómo transgredir, transgredir esos periodos de sensibilidad al desarrollo, puede conllevar a serias alteraciones emocionales, sensoriales, perceptuales, etcétera. Bueno, esto es más o menos como el tipo de habilidades que se deberían desarrollar en diferentes momentos, ¿sí? Vamos a dejar entonces hasta acá esto, y vamos a un segundo, si quieren hagamos un receso, nos vemos ahorita a las a las ocho y continuamos. Bueno, una pregunta antes de ir a receso. Sí, ¿no? Cuéntame, Lisette. ¿No sé cuando en el cerebro hay un golpe muy fuerte y esas conexiones que son ahí se regeneran o no? No te entendí, no te no te entendí, ¿cómo? Cuando en el cerebro hay un golpe muy fuerte y atentado en los Sí, exactamente. Sí, un trauma encefálico. Sí, señor. No, el daño depende del tipo de trauma, ¿no? Todos los traumas encefálicos conllevan a diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Ahí podemos clasificarlos en al menos tres grados. El grado leve simplemente es que hay una inflamación y dependiendo el tipo de golpe pues se van a romper o no algunos algunos nervios, algunos axones, algunos tractos. Los tractos que se rompen no se regeneran pero crecen entonces siempre hay una gran cantidad de conexiones que permiten como amortiguar el daño que se sufrió. El problema de esos traumas encefálicos leves es cuando se acumulan porque la inflamación y la ruptura no permiten que se repare el cerebro, no permiten que se reorganice y se readapte. Después de un golpe muy fuerte en la cabeza que no genera pérdida de conciencia, es decir, un trauma encefálico leve se necesitan por lo menos tres meses para que el cerebro se reorganice. En esos tres meses pueden venir dolores de cabeza, pueden venir mareos, debilidad, pero es normal mientras el cerebro se está reorganizando. Si ya el golpe es muy duro, que sería un trauma ya no leve, un trauma de moderado a grave, que conlleve a pérdida de conciencia, es decir, que te desmayes por horas o días, que requiera hospitalización, incluso que pueda requerir cirugía, ese daño ya no se repara. ¿Qué es lo que tú haces? Lo que se dañó, se dañó. Lo que hace el cerebro es reorganizarse, es que con entrenamiento, con la familia, con adaptarse a la sociedad, se generan nuevas conexiones o las conexiones existentes se van remodelando para poderse adaptar al mundo. ¿Qué tanto se puede adaptar? Dependiendo de muchos factores, de la edad, de la nutrición, del estado de salud, de lo que coma, de por qué fue el trauma, cuál fue la causa del daño, de cuál fue el daño, del tipo de terapia, de la vida antes de la lesión, de los genes, un montón, del sexo, todo eso influye. Es por eso es importante que después de un trauma así sea leve, haya un periodo de rehabilitación, de recuperación. ¿Qué puede pasar en muchos niños, principalmente en deportes, deportes extremos, fútbol, fútbol americano, boxeo? No hay tiempo para que se recupere el cerebro y se comienza a acumular y terminan desarrollando un, unas demencias terribles, terminan suicidándose, matando a otras personas, volviéndose agresivos, eso se llama encefalopatía traumática. Angélica, cuéntame, ya para cerrar. Profe, los niños que nacen sin oído, bueno, sin escuchar y que ellos les ponen después un audífono para ayudarlos a que puedan escuchar, ese primer contacto que tienen a escuchar la voz de la mamá, todo eso, se pierde o ellos a cierto tiempo recuperan su, o pueden vivir normal, una plasticidad cerebral normal, así tengan un aparato que les esté ayudando a escuchar. Depende de la edad de la cirugía, aunque nunca va a ser, o sea, nunca van a tener, la plasticidad está, la plasticidad no es normal ni anormal, lo que va a ser diferente es el desarrollo, o sea, ellos nunca van a tener un desarrollo similar al de otra persona que escuchaba desde el útero, es que nosotros comenzamos a oír desde antes de nacer, entre más temprano sea la cirugía de implante coclear, pues menor cantidad de diferencias o alteraciones en el desarrollo de esa persona vamos a tener, entre más tardío, pues más diferente va a ser la persona. ¿Qué tanto? hay una amplísima variedad, vuelvo y lo digo, por cuestiones genéticas, de experiencias, mil cosas, sí, el tipo de familia y además, pero entonces, lo que sí yo te puedo decir es que entre más tiempo pase para que es deprivado de la audición, más diferencias o más diferente va a ser el desarrollo con otras personas, además el implante no reemplaza el oído, también ahí van a haber unas diferencias, entonces en estos niños incluso con cirugía vamos a ver diferentes habilidades de percepción de fonemas principalmente, problemas para aprender una segunda lengua, problemas para hacer cálculos de memoria, todo lo que tenga que ver con representarse sonidos o pensar en sonidos. ¿Y en el equilibrio también influye? Depende el tipo de daño, porque es que no todas las sorderas son iguales, no todas las deficiencias auditivas son iguales. Si me estás hablando, si es lo que está dañado es el nervio auditivo, pues hay que mirar probablemente el equilibrio también puede estar alterado, ¿sí? El sentido vestibular mejor. Bueno, entonces, ya nos vemos a las ocho, ¿bueno? Bueno, profe, gracias. Chao.